Juntos, aún con visiones distintas de la política, poniéndonos de acuerdo en una agenda pública que es lo que necesitamos. Hoy lo termina de decir el jefe de gabinete, es decir, creo que si todos tenemos en claro que tenemos que aplicar el sentido común en la política sería mucho más fácil. Y sobre todo para nosotros, donde las 10 provincias del NEA y NOA tienen los índices más dolorosos que tienen que ver con lo social y sin embargo tienen un potencial extraordinario, la posibilidad de juntarnos y tener proyectos comunes nos permiten avanzar. Paso a paso. Dos jornadas de intenso trabajo porque hemos traído 29 proyectos, de los cuales 26 han sido aprobados. 26 proyectos que el Chaco está aportando para el desarrollo y la integración federal del Norte Grande. Proyectos importantes, interesantes para el desarrollo de la producción, de la cultura y todo aquello que tenga que ver, digamos, con nuestras 10 provincias del Norte Grande. El Norte históricamente estuvo postergado. Las brechas, las simetrías que vivimos realmente duelen porque estamos hablando de pobreza, estamos hablando de pagar la energía eléctrica más cara, estamos hablando que es más difícil que la industria y la fábrica piensen instalarse en nuestra zona por los costos, así que la verdad que tenemos que tener un sentido, un criterio, tenemos que tener sentido común y tenemos que buscar el equilibrio necesario para que la Argentina crezca en forma equitativa, igualitaria y que tengamos esa visión hacia el futuro.